Familia, de mí Hay algún problema, de mí ¿Por qué no podemos oír? ¿Por qué no podemos oír? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? De mí Hay algún problema De mí ¿Por qué no podemos oír? 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 Familia, de mí ¿Por qué no podemos oír? ¿Por qué no podemos oír? ¿Por qué no podemos oír? ¿Por qué no podemos oír?